Echando el gran machín, ¿y cómo no? ¿Y cómo no? Esa frase que le has hecho famosa. Sí, no, pues es la mía, ya saben, ¿y cómo no? ¿Y de dónde sale esa frase? Esa frase me la enseñó el Compita Cash. Ajá, ok. Esa frase me la enseñó en El Castor. Y a partir de ahí ya la hiciste tuya en las canciones. Sí, no, pues es costumbre que ya sabe. Es costumbre. Oye, Yair, pero bueno, naces en Matamoros, ¿verdad? Simón. Naces ahí, creces en una familia normal, vas a la escuela normal. Platícanos un poquito de tu vida, de tu inicio. Este, no, va, este, fui a la escuelita, va. Ajá. Aprendí a cantar ahí. Ahí en la escuela te aprendiste a cantar. Simón, ahí. ¿Te daban clases de canto? No, 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 no. Yo solito. Ok. Con la guitarrita en mi casa. Ok, ok. Ahí solo aprendimos a tocar correditos, va. Esa guitarra la tenías ya en tu casa, te la regalaron, la compraste. No, esa fue un regalito. Mi carnal, el mayor. Ok. De repente llegó con la guitarra, pero tú le decías el gusto que tenías por la música. Sí, yo se la pedí a mi carnalito ahí. Ajá. Que en Soriana me la compró ahí. Ok. Sí, una cafecita. Ok. ¿Y tú ahí la conservas? No. ¿Ya no? No, ya la tiramos. Ya estaba bien madreada, dices. Sí, no, ya, rasgadita. Luis, ¿la usaste mucho? Fue prácticamente tus inicios. Sí, no, fueron como unos tres años. Esa guitarrita me aguantó, Vara. Ok. ¿Y qué es lo que tocabas al principio? Este, yo tocaba unos correditos, la del Carma Almentado, Hablemos y todas esas. Ok. Ok. ¿Del Camacho? Ajá, sí, claro. Sí, no, no. Admirador, por supuesto, de Darío Camacho, ¿verdad? Sí, no, sí, claro, hasta la fecha me gusta. Escucha su música. O sea, prácticamente podemos decir que es tu ídolo. Ajá, sí. Ahora, ¿haces la primaria, secundaria? Sí. ¿También? Sí. ¿Estudiaste la preparatoria y ya no la hiciste? No, no. ¿Ya no la hiciste? No me corrieron. ¿Por la música? ¿En serio? Sí, no, pues hasta el primer semestre llegué. Ok. ¿Tu idea era estudiar qué? Electrónica. Ok. Sí, por mi carnalito. Él me dijo. Él te dijo que estudiaras eso. Ajá. ¿Tu vida de muchacho fuiste un niño normal? No. O sea, como muy imperativo, digamos. Ok, ok. ¿Pero te jugabas como cualquier niño el fútbol? No, no. ¿Nada? Eso, no. ¿Nunca te gustas? Puro musiquita. Neta, o sea, traías la música desde el inicio de tu vida. Sí, mon. Oye, y bueno, después, ¿cuándo empiezas a tocar ya de manera más profesional o ya con más gente? ¿En las cumbias o qué? Sí. En las cumbias llevo un año apenas. Ajá. Ahí con mi compita al cash. ¿Con los corridos tú le seguías normal en tu casa, con los amigos, me imagino, no? Sí, yo compino a corritos ahí, para la gente de ahí. Ok. ¿Cuántos corridos tienes escritos? Uh, yo opino que como unos ocho. Ok. Además en el YouTube, en el canal de ahí de Cash, de Moro Rap. Sí, sí, sí. Ay, mero.